¡Buenas gentes! En este tutorial os voy a enseñar, sí, a texturizar cuerpos. ¿What? Texturizar cuerpos o cómo hacer de forma de que podáis transferir texturas de lo que sería de un cuerpo a otro, consiguiendo un nivel de detalle bastante, bastante bueno. Ojo, no exento de complicaciones. Por ejemplo, vais a tener muchas complicaciones con el tema de los dedos de los pies y en las manos puede quedaros perfecto, pero, insisto, todo tipo de proceso de detalle o proceso de texturación orgánica siempre va a tener consigo trabajo de edición. Siempre va a tener trabajo consigo de edición, por ejemplo, había que borrar estas cosas y demás, o mover texturas y todo eso, pero es muchísimo mejor, sobre todo pensando en las líneas de corte. Fijaos que la línea de corte la tengo por aquí y no se nota nada. Esto, imaginaos lo que tendría que ser ya sea en Substant Painter, yo qué sé, en Photoshop, si tenéis que estar pintando aquí, clonando aquí, sería un infierno. A la hora de texturizar cuerpos podría ser infernal. Bueno, pues esto aquí yo tengo aquí a lo que es mi personaje de Gollum. Esto está pensado sobre todo para lo que son cuerpos. Cuerpos, no os voy a ocultar nada. Por ejemplo, para cabezas yo voy a utilizar siempre otra textura, porque la cabeza, como veis, no va muy acorde a lo que yo quiero conseguir. Pero para los cuerpos sí me puede valer. Me puede valer, o no por el personaje de Gollum, o cualquiera de los vuestros personajes que utilicéis todos y todas. Vale, para ello tenemos que hacer exactamente el mismo proceso, el mismo que utilizamos con la cabeza del Z-Aura, es decir, tutorial que os dejo aquí arriba. Y para la transferencia de texturas podéis utilizar o bien el X-Normal, sé que hay algunos que vosotros me habéis dicho que utilice mármose, que también, por ejemplo, el Substant Painter y todo demás, pero podéis utilizar el X-Normal o podéis utilizar el Transfer Maps que os enseñé aquí en Maya, tutorial que también os dejo aquí arriba. Vale, ¿qué necesitamos? Pues una malla que es la que nos va a dar la textura, en la que nos va a dar la textura, que es la que nos va a hacer que se transforme en nuestro personaje y podamos transferir su set de texturas. Esto es importante, todo tiene que estar debidamente mapeado. ¿Veis? Este es el set de Vs de lo que es el personaje del que vamos a absorber, vamos a este, y de la misma forma también tenemos el set de texturas, el mío. No tiene que ser parecido, simplemente que esté todo proporcionado. Como estas texturas están mapeadas de esta manera, no os aconsejo de que pongáis aquí esto y vosotros lo hagáis en Udims. ¿Se puede hacer en Udims? Sí, hay un tutorial que quiero trabajar que es transferencia de Udims, transferencia de textura de Udims. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera para que veáis que se puede conseguir, pues ya os he dicho, ya habéis visto de que conseguimos un resultado bastante, bastante guapo. Bueno, pues bien, el proceso, una vez que ya sabemos que está todo mapeado, tenemos que exportar nuestras mallas, porque como ya os he dicho, no las tenemos que llevar, no las tenemos que llevar a lo que es la parte de ZBrush, ¿vale? Una como HD siempre y la otra como Low. Bueno, pues una vez que tenemos hecho esta intro, vamos a irnos ahora al meollo de la cuestión, que es en ZBrush, en ZBrush. Vale, gente, ya estoy aquí, ya tengo abierto el ZBrush y vamos a hacer un pequeño repasito, porque aquí tenemos el set de texturas. Estas son las texturas con las que vamos a transferir, es decir, las texturas que vamos a pasar a nuestro personaje. Son texturas en 8K y como veis tenemos el máximo de los detalles. Este tipo de personajes que ya están, digamos que bastante ya modelados, incluso con detalles, están hechos sobre todo para motores de videojuegos como Unity, o por ejemplo también motores como Unreal. ¿Veis? Que tenemos aquí todo, todo el nivel de detalles también de lo que es la porosidad y todo eso. Lo bueno es que, por ejemplo, los mapas de Specular, estos mapas de Specular, se parecen muchísimo, muchísimo a los mapas de desplazamientos en negros. Jugando un poquito con los niveles, no haría falta, no haría falta, el tener que llevar a cabo lo que es la parte del mapa de desplazamiento, porque con esto, como veis, teníamos muy buen desplazamiento. Jugando con los niveles o con curvas podéis conseguir un gran detalle de desplazamiento. Pero insisto, esto vamos a transferir lo que son sus texturas. Obviamente, si transfiero una ya sabréis cómo hacer las demás, así que solo voy a hacerlo con el difusio. Vale, vamos a importar primero nuestra malla, nuestra malla, siempre primero la malla de Low. Siempre. Porque es la que vamos a pasarle. Si lo hiciésemos al revés, entonces haríamos que Gollus se transformase en el otro personaje. Y no, lo que queremos es que el personaje mazado, el primón del choche, se transforme en Gollus. Vale. Lo que voy a hacer, por ejemplo, en el tutorial de Theta Group, aquí marcamos de lo que son esto. Marcábamos de que teníamos un set de Vs que ya estaba existente. Y le voy a dar bastantes divisiones. ¿Por qué? Porque de esta manera sabemos de que se puede solapar o que se puede inventar perfectamente sobre mi geometría. Vale, después le damos aquí al cilindro o el polimes, mes indiferente, le damos a importar. Importar en HD. Y aquí tenemos al primo mazado de, bueno, el primo mazado, el primo del choche. Y lo que vamos a hacer simplemente es irnos en Subtool, le damos a Appen y cargamos a Gollum. Yo en mi caso Gollum, vosotros con vuestros personajes, vosotros y vosotras. Bueno, después de esta escena un poquito rarilla, pues lo que vamos a hacer es cargar, simplemente vamos a cargar el Zeta Group. Vale, aquí ya tenemos el Zeta Graph abierto y, a diferencia de lo que vimos con la cabeza, aquí tenemos simetrías. Tenemos simetrías de puntos en X, que es el que vamos a utilizar, pero para que sea igual tendréis que activarla tanto aquí como aquí. ¿Vale? De esta forma que si yo aquí pongo dos puntos, aquí pongo dos puntos. ¿Vale? Bueno, lo primero que voy a hacer, aunque a mí no me interesa, porque la cabeza yo utilizaría otros mapas con desplazamiento, con porosidades para conseguir el máximo de realismo, voy a hacer primero lo que es la cabeza. Aquí sí que voy a pasar rapidísimo el vídeo, porque esto ya está hecho y, por tanto, no merece la pena. Eso ya, el tutorial lo tenéis hecho y lo único que voy a hacer es simplemente, el momento que termine, pasamos directamente con el cuerpo. Vale, gente, pues ya está. Ya he terminado con la cabeza, fijaos que he puesto aquí lo que son estos puntitos en el cráneo, más que nada porque como va a ver después, un puntito que voy a poner aquí, aquí, en lo que son la parte de aquí de donde empieza o donde termina la espalda y empieza el cuello. Vale, vamos a empezar a poner puntos, vamos a quitar primero la simetría, vamos a poner puntos, bueno no, en este caso se lo voy a dejar activada porque no voy a poner muchos puntos centrales, vamos a empezar a poner puntos, los puntos, no hace falta abusar, no hay que poner ocho mil millones de puntos, simplemente poner puntos estratégicos, es decir, aquí y aquí, ¿veis? para lo que son las clavículas, ya está, y luego por ejemplo, aquí, aquí y aquí, no hace falta poner más, no hace falta poner ahí en toda la zona pectoral ni nada de eso, no hace falta, insisto, seguramente no os vais a librar, no os vais a librar de llevar a cabo, no os vais a librar de llevar a cabo la parte de editar la textura. Otra cosa importante, que el orden sea el mismo, aquí habéis visto de que yo esto lo tenía puesto al revés, aquí estaría el 54 y el 55 y aquí estaban al revés, que sean iguales, ¿vale? esto es importante y por tanto, este tiene que ser el 56 y el 57, no al revés. Entonces, bueno, vamos a seguir poniendo puntitos, vamos a poner aquí uno y aquí otro, ¿vale? vamos a poner aquí uno y aquí otro. Si queréis poner más puntos, podéis ponerlo, pero ya os digo, que no os vais a librar en ningún momento de llevar a cabo lo que es edición, ni siquiera la cabeza nos librábamos, así que, pues por eso os digo, ¿vale? aquí la zona de lo que serían las escápulas y todo lo demás. Vamos bajando, vamos bajando y ahora lo que vamos a hacer es poner aquí, aquí y aquí, aquí, aquí y aquí, ¿veis? La correlación es perfecta, vale, vamos a poner aquí uno lo que es la parte del costillar, aquí y aquí, vale, vamos en la parte de atrás, aquí y vamos a poner otro aquí, que sería, en caso de Gollum, en la parte de aquí y otro justamente aquí, vale, y vamos a poner otro aquí, otro aquí y otro, ¿vale? para que sea lo máximo parecido posible, vale, vamos a poner aquí otro, la zona del calzón, y vamos a ir poniendo aquí, por ejemplo, y vamos a poner las rodillas, que las rodillas sí son bastante susceptibles, es esto, podríamos poner aquí, bueno, voy a poner aquí simplemente una línea, aquí y aquí, 90 y 92, vale, damos la vuelta a nuestro personaje y hacemos lo mismo, vamos a poner aquí, aquí y aquí, aquí, y aquí, aquí y aquí, vale, seguimos, vamos a ir por la parte de las tibias y justamente la parte de los tobillos. Esto ya lo tendríamos, tendríamos lo que es la parte del cuerpo, la parte de los cuerpos, vamos a irnos con una parte muy complicada, que son los brazos, terminamos con los brazos, vamos a poner aquí uno, aquí otro y aquí otro, vale, pues yo sé que tengo que poner aquí en lo que es aquí uno, justo en lo que es el pliegue, cuidadito, y en la parte del codo, vale, vamos a poner aquí otro, aquí otro y ahora, las manos, que puede ser un dolor de cabeza, generalmente en las manos hay más geometría, hay más geometría en los dedos de las manos, fijaos en el pie o fijaos en este churrasco del dedo pequeño, por eso os digo de que no va a quedar más pelotas de que llevar a cabo edición de textura, pero bueno, vamos a poner aquí y aquí, vale, pues vamos a poner aquí, aquí y ahí, vale, sigamos, ponemos aquí lo que sería la parte del nudillo, la parte del nudillo, en este falange, en este y en la puntita, nudillo, falange, falange y puntita, nudillo, falange, falange y puntita, lo mismo, lo mismo y lo mismo, podéis poner más puntos aquí si queréis que la uña quede lo más precisa posible, si queréis, ahí sí podéis hacerlo, vale, ahora esto es importante porque que no se me vaya después la relación de puntos, que es aquí donde muchas veces, o haciendo pruebas para este tutorial, se me ha ido, al final al cabo, acabamos trabajando con 200 puntos y puede ser esto, pues, un bifostio y una locura, pero vamos, con que simplemente desde aquí, vale, este está aquí, ahora aquí el 148 tiene que acabar en la punta, perfecto, está bien, vale, pues, ya tenemos lo que son brazos, manos, piernas, vamos a ir directamente a lo que serían los pies, los pies, pues, vamos a poner aquí lo que sería aquí justo y aquí justo, aquí, y ahora vamos a empezar con lo mismo, aquí lo que sería este y este, empezamos aquí, aquí, y aquí, vamos aquí, aquí, y aquí, más o menos empezarás aquí, vamos a poner algún punto trasero, lo que es la parte de שלa, Pues mira, los gemelos aquí, justo aquí, y finalmente en alto. ¿Vale, gente? Pues con esto lo tendríamos. Tendríamos bien la suma de puntos, y ahora lo único que hacemos es, nos vamos a grapping y le damos a Start Grapping. Va a tardar un poco, por no decir bastante. De hecho, tenía previsto este tutorial dividirlo en partes, que sí brazos, torso, piernas, pies, pero al final y a cabo, esto lo que os obligaría es a llevar a cabo que si volver a componer todos los mapas en Photoshop, que si unirlos, o bien en Substance Painter, que si capas, vamos a intentar hacerlo de esta manera, le damos a Start Grapping y vamos a ver qué tal queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, pues se acaba de finalizar y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Como veis, el personaje está bastante bien solapado. Vamos a darle el don, que seguramente tendré el fallito de los deditos, pero bueno, ya os he dicho que esto contaba con ello. Vale, vamos a ocultar el low y aquí efectivamente es esto. Bueno, ya os digo de que esto es un método, existen muchos métodos para texturizar personajes. Yo os ofrezco este de que esto os puede ayudar muchísimo. Fijaros todo prácticamente lo bien que está, perfectamente todo solapado y todo lo demás. Los dedos a la mano, vamos a comprobarlos, perfectos. Y la parte de ahí, perfecta. Vale, bueno, pues como todo, como ya vimos también en la cabeza, vamos a darle un pequeño nivel, un nivel de división y vamos a smotear las zonas más conflictivas. Como por ejemplo, esto de aquí. Esto lo vamos a smotear y vamos a ir aquí. Bueno, y si le doy a la simetría, será más fácil de arreglar. Vale, para con esto que podamos directamente esto limarlo lo mejor posible. Vale. También la parte del sobaquillo, que he visto que estaba esto un poquito cacafuti. Vale. Esto también ya lo tenemos. Aquí la parte, bueno, la parte genital no hace falta. Y la parte de las piernas ha quedado bastante, bastante guapa. Y lo único, pues eso, estas aberraciones fímicas, estas garras. Pero bueno, por lo demás, nos es bastante, bastante útil. A ver la parte de los codos. Vale. Está todo bastante bien. Bueno, aquí. Esto de aquí, por ejemplo, si se me ha montado aquí, pues nada. Aparte del cuellocito, esto se lo quitamos. Y bastante bien. Vale. Pues esto ahora, ¿qué hacemos? Lo exportamos como el HD. Lo exportamos como el HD o como la llama que vosotros queráis. Si queréis llamarlo como, yo que sé, retopología HD o como queráis llamarlo, lo podemos hacer. Bueno, yo en este caso lo voy a exportar como el HD. Vale. Ya lo tengo. ¿Qué hora que tengo que hacer? Lo que os enseñé de la misma forma. ¿Sí? Voy a seguir usando XNormal. Ya lo digo, como os he dicho anteriormente, podemos utilizar la transferencia de malla. En malla tarda bastante. Podemos utilizar marmoset, pero para eso primero os traería tutoriales de cómo hay que moverse en marmoset, iluminaciones y todo eso. Vale. Vamos a remover lo que son los ejemplos que he hecho anteriormente. Y aquí marcamos, como alta definición, marcamos mi malla de alta definición, la HD. Y aquí marcamos la de baja definición, es decir, bajo poligonaje. Vale. Volvemos en alta y aquí en bait texture para baquear, textura para baquear, pues simplemente marcamos, yo busco en mi librería donde está. Aquí. La tengo aquí y me voy a mail, en el 2, textures. Podéis poner tanto lo que es el JPG como el TGA. Como esto es una prueba, yo lo voy a poner con el JPG. Vale. Esto es, nos vamos a backing. Estamos trabajando en resolución 8K y, por tanto, siempre 8K. Archivo de salida, siempre TIFF o EXR. ¿Vale? Aunque esté pillando lo que es el JPG, ya digo que esto es una prueba, pillaríamos el TGA, que tiene bastante mejor calidad, no tiene compresión con pérdida, y así de esa forma mantendríamos aún más si cabe los detalles. Y simplemente ponéis la ruta donde queréis que se exporte y el nombre que vaya a tener con su extensión, y simplemente le daríais a, en este caso, le daríamos a generar los mapas. Aquí lo tengo aquí y me va a decir que se sobreescriba. ¿Veis? Pues le doy a aceptar y ahora va a tardar un poco porque va a tener que escribir por todo el mapa de UBES. Gracias. Vale, gente. Pues nada. Acaba de terminar. Ya lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí justo. Yo lo tengo aquí en mi escritorio. Vamos a verlo desde el punto de vista de lo que sería en Photoshop, pero mientras abre Photoshop vamos a abrir el Maya. Bueno, en este caso voy a tener que sustituir SendosMapas. Bueno, simplemente lo que voy a hacer es darle a recargar. Que sí, que te abras. Y nos vamos aquí y le vamos a dar aquí a recargar la textura. Vale. Si le damos aquí a lo que es el 6, aquí. Ya tenemos el resultado. A ver, vamos a irnos a... vamos a dejarlo ahí. Ahí, perfecto. Fijaros la parte del culete, cómo ha quedado. Perfecta. La parte de las rodillas, impecables. Parte de piernas, perfecto. Esto lo borraríamos, ya sea en Photoshop o en Shustan Painter. Parte pectoral, sublime. Clavículas, chachipastukis. Brazos, impecables. Manos. Bueno, pues fijaros que las manos no han quedado para nada mal. O sea, movería o proyectaríamos un poquito lo que es la textura en la parte de lo que son los dedos. Fijaros perfectamente en la línea de corte. Mi línea de corte en las UVs. Vamos a dejarlo aquí. Lo dejamos aquí visto. Vale. Tenemos aquí la línea de corte. En lo que son los brazos es esta. Pues fijaros perfectamente cómo en la línea de corte no veréis ni sims ni nada. Simplemente perfecto. Vale. Insisto. Que tiene sus pegas, que tiene sus cosas malas y todo eso. Como todo. Ya os dije que en el tema de la cabeza no nos íbamos a librar de tener que hacer edición. De hecho, a esta cabeza de malote no le vendría para nada. Pero fijaos cómo el cuerpo texturizáis en nada. Y de hecho, este es un procedimiento que se utiliza muchísimo para videojuegos. Porque de esta forma se optimizan recursos si se cumplen tiempos. Así que nada. Bueno, lo dicho. Si nos vamos aquí. Aquí en lo que es la parte. Fijaros cómo se han proyectado perfectamente todos los detalles. Vamos a ver exactamente el tamaño. Y tendríamos una proyección y tendríamos sobre todo un texturizado bastante, bastante completo. No exento de pegas. Vamos a ver la aberración fílmica que son los dedos de los pies. Bueno, pues esto tendríamos que trabajarlo. Esto tendríamos que trabajarlo y lo tendríamos que pulir. Pero bueno. Que dentro de lo que cabe no es un daño tan, tan grande. Fijaos que las plantas de los pies, fijaos realmente la textura como era. O sea, esto directamente con un color plano, cacafuti, horrendo, horrible. Pero fijaos toda la parte de los talones, pelados, como queda. Soberbio. Así que nada, gente. Lo único que tendríais que hacer después, si me decís. ¿Y cómo haríamos el resto de mapas? ¿Y cómo proyectaríamos? Recordad. Marcaríais aquí. Seleccionaríais el siguiente mapa. Y simplemente le daríais aquí al backing. Pondréis aquí su nombre correspondiente. Y simplemente generaríais el mapa. Exactamente igual como vimos en el tutorial de lo que fue el de la cabeza con Z. Y nada, gente. Este ha sido el tutorial. Con esto podéis completar todo el texturizado de personajes. Como ya digo, no exento de ediciones. Pero os puede facilitar muchísimo el proceso y hacerlo más rápido. Y por demás nada. Espero que os haya gustado. Dadle al like. Suscribiros. Y nos vemos próximamente en más vídeos y tutoriales. Y por demás nada. Un fuerte abrazo. Y un saludo a todas y a todos. No, no, no. Gracias.